2.0 ¡Ay! ¡Ay! Se escapan los colegas ¿Qué bajó? ¿Qué pasó? ¿Dónde fuiste ya? ¿Está bien? Escuche que iba a ir a comprar No, no lo muevo en el baño entonces ¿Se acuerda dijo que iba a ir a comprar? Sí, eso dijo, sí Ok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a reventar a la vieja Ya voy ching Ya voy ching Ya 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 Esto es más carna ¿Cuánto verna? ¿1-0? Ah Y mato a mato Está muy bien Se compró el culero vacía wey Vamos a guardar la partida No ¿Están viendo a Sonic, Mercedes de Belligerios? No Están paralelos Dig wey A ver Cachar el ítem de mato Tiene... ¿Alfresha? Sí ¿Y qué pasó con su...? ¿Se cambió su...? ¿Tenía esta cual el...? ¿Qué se hace con el Hyperstar? ¿Muncher? La cual que da Attack Speed Muncher, Muncher, sí ¿Tiene una Muncher antes? ¿Quién fue? No, no, no. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Tiene una Muncher o no? ¿Tiene una Muncher? ¿Está bien? Sí ¿Está bien? Estamos... ¿Está bien? ¡Virre! ¿Está bien? ¡Vamos! ¡El Mike le rompió toda la muncher! ¡Ahora! ¡Aah! ¡Aah! ¡Ay! ¡Es que pelear nomás! ¡Si nos hicieron menos! ¡Such! ¡Madre! ¿Qué están haciendo estos wers? Mision lese Mal Oh, que se lo satanico, eh ¿Te iré a tirar el paso del centro, eh? Bueno, lo vendieron, joe, man Chicos culiados, ha cagado el último Antes que rompa la parraga Aquí, le popito Era confundido mal, podía moverte Estoy en medio Buena, buena, buena El loco me ayudó Si Buena 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 Gua, gua, gua Gua, gua Gua, gua Gua ¿Qué te mostré a José? ¿Qué te mostré a José? Una empanada, un café y un postre ¡Ajá! ¡Ajá! Toda la panadería, culé Una galleta, una pizza, una sobe de pillo, una pojarita ¿Qué gusta el flaco, güey? Es el menú de la cafetería ¿Pedas de torta? ¿Qué? ¿Qué cujen? Me da luna Supa el trámite Perdón Azo Lo he hecho No sé si... ¿Para la napolitana? No, bueno, le pego No, la de pino ¡Hala, eh! ¡Bien, eh! ¡Bien, eh! Una palitana, eh! Con ejercicio es la de pino y vas a pular, eh Una palitana, la vieja ¿Le cagaron? ¿Cómo oye? Una palitana, vieja Es que yo compro de disparar la palitana y cargar un videojuego Yo te regalo más, ¿o no? Chupo ¿Cuánto me voy a regalar la splash? El día El otro día fue... ¿Cuál fue la patrocinada? ¿Cuál fue la patrocinada? ¿Cuál fue la patrocinada? ¿Cuál fue la patrocinada? ¿Vale? ¿Cuál fue la patrocinada? Sí, colega, me quemé más que la concha, sumada Me había pillado, a mí esa, ¿verdad? Como, colega, yo también pensé que me había chorreteado Y no fue tan brígido como yo esperaba, güey ¿Cuándo te tiraste? ¿Cuándo era cabrón chico? Me he chorreteado mañana, güey Me he metido a todos los juegos, colega, que puedes ver Uy, pero la verdad del... El string fall se me chuga, güey Y a esa hueá no me subí Yo también... Es que lo que hace es que... El... Cuando te tiran es como muy brígido la sensación No, te van subiendo y te dejan arriba un rato Sí, pues bueno... Ah, sí, güey Más indefensa que la chucha, así que me voy colgando, colega Sí, güey Es una hueá La hueá es que... Algunos les ponen musiqueras, pues bueno, a mí la vez que yo me tiré Como que ni con... No, no hubo música ni una hueá, ¿cachai? La hueá se calcula como que... Tiene como un conteo Uy, se cacha, así... Te saltan de repente, ¿no? Sí, güey, así como que todo en silencio De repente, vimba De repente, ¡concha de tu madre! Aguantando como en la respiración, porque la hueá te calcula como que no... Ya casi me van a atacar, tío Aguantando como que Jajajajajajajaja ¿Qué hora empezó esa hueá, güey? Y esa hueá no me tiro ni que la regalen... No sé... A Cristiana Ronaldo, güey A Messi No, me gusta Cristiano este, güey Haría lo que fuera ¿Pero qué pasó, Sheldon? ¿Por qué tiraron a los lados? Perdón, perdón, perdón Me quedo de la escuela de El fenómeno Ronaldo Hoy me tiré con los Bicicleta Bicicleta para la derecha En casa a los coches Gino Oh no Puedo existir Pégale Se acabó la güeya Me dio la güeya con chirma ¿A este hijo se le gustan las fantasilandias? ¿Fueras? No, creo que no Nunca he ido ¿Te tiraría ahí? No, yo creo que me da un ataque Es la sensación, ¿no? Yo me subí en la montaña rusa hace tiempo Pero me traeré hasta Xilandia Pero igual, güey Estaba cagando El que me subí no Como que no se El que fue bacán igual Fue el de agua El tsunami que antes se llamaba Splash La güeya como que no lleva ni una protección Pues no hay un fierro Que te voy a agarrar Pero cuando te tiran La güeya es que le dice hacia abajo Muy empinadas Como que tiene una guatita Culeba hacia adentro ¿Para ver qué güeya? Soy en Division 4 ¿Te churrucaste? No, no, no No, no, no ¿Ahí está en Diamante 3, Division 4? Sí ¡Hala, mamá! ¿Qué señores llegaste? ¿Tienes mejor rango que yo, güey? ¿Pero si soy mejor? Yo tengo Diamante 3, Division 3 No, ya no ¿Vaya a llegar a Champions de 1, güey? ¿Si ganáis 1 o 2 más? A la erra ¿Nos ganemos la guantes? ¿Qué pasa eso? Ya el vidrio se comenzó rango Te pescan los mejores momentos Ya, sí ¿Y el Angel te pesca los padres? Sí Yo ya llegué a Champagne, hijo Ah, ah, ah Ya ahorro ya Ah, pero eso ya no quiero más, hijo ¿Pero decisión que no es el más vacante? A mí sí, hijo Sí Los pueblos mediocres, güey Si te engasione ahora, no más No, 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 no Dale, al lado Buena, ayer, güey Contra 2, güey Bien, a Champions Bien, a Champions Bien, a Champions No, 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 no No aguanto como... como Cuatón Ronaldo No, 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 no He estado... ¿He estado full ejercicio o cuál es por él? Pero así de rapada, como así sentadilla Tengo 3, güey Hala No, wewada, wepertrof Yo estoy más gigante que la chucha Y en realidad, cualquier ejercicio te llega a la esperanza que... UUUUUU Ah, te cago No, yo no le digo Tenía una panza encima, pero... Tengo un guatán culado entonces Estoy más gigante Pues sí, yo también tengo panza, pero... Bueno, porque empecé hace dos semanas Pues la guatamarría culera Un placer de lucha O sea, en los fútbol guardo igual, pero... Va a ser tías así, un chao No, estoy comiendo harto Ando en la maradona ¿Comiendo harto? ¿Proteína tenes que comer? Sí, más proteína Menos carbohidratos, más proteína No mezclo mi plato Verduras, carbón Tampoco verduras en exceso porque también te hacen engordar las proteínas Concha, se mueve Y jugaba robo Y jugaba a su perro de negra ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué te vas a hacer? No, lo saliste a propósito para que no llegue a Champions No, no Ese que llegaba antes Que si veis el gol anterior Como la Dale, dale ¿Su subconsciente dice eso? ¿El vier se desconcentró? Entonces yo me desconcentro Ah ¿Pero si estaba bien? ¿Pero si estaba bien? ¿Pero si estaba bien? Concha de madre, tendría que haber hecho doble salte Y la cague La puta me viene Buena, cuero Voy y... Saqué un búscalo que no tenía ¿Qué se siente? Puta wey, me pico en el conche Mira, mira, acá lo tengo Uh, invíctate Mira ¿Dónde? Así como que está haciendo fuerza en bíceps Y en el tríceps, para abajo, cerca del codo Para la derecha Tengo una weá dura wey Tengo como... se me formó una wey El tendón o an lyserido practico Uh... Jajajajajajajaja Uh... Cáncer grado3 Jajaja Jaja happy No sé... ¿Y el tenor dos brazos por... ... les formó como un búscaridad? El ciamés El ciamés ¿Que no? Se me manifestó en el colé Jajajajaja jalá señor Viene�� Tan peeled� ¿Sí, no, sí, la... Eh... ¿También está haciendo tríceps? és de él. Es como todas las personas de atrás con los brazos, como que igual al final se ejerce igual. Aaaaaaah, culera. Ya, chelo culado. Dejad, dale. Te culaban de instrumento. La césped, la césped. Vamos, chelo culado. Nos van a ganar, está para cero. Usé la Brutmodel el otro día, José, y le habían cambiado los... los kilos. ¿Al lado estoy? Ah, perdón. Le he cambiado al ulti. El ulti es el que te saca... El ulti ya no, el que te haga una manda. El ulti es el que te tira un moco y te saca aquello. Ah, ¿sí? Pongo la build, plástico. Pongo la build, plástico. Gracias. Uhhh. Alfa, culera. Un patrón. Lo alfa, no creo. Un patrón. Hace alantero. Le llegó el compañero. Me voy a andar, pero que huele a hoyo Me reventaron, me voy a dar un sorteo de puta Ubico de jojo Cho齁 de ruido Aguado y almiezo Oh culián a volver Bueno, bueno Alcanzado, ¿alcanzado? Alcanzado Puede ser, puede ser, voy ¿O no? Te tiro el equipo Nos tira para la derecha ¡Culeado! ¡Nooo! No sé cómo llevarla ¡Nooo! No sabía cómo llevarla así como andando, coleado Si, voy a tener que ir a la caballita Bajear todo, que c***** Bajear de una, hijo de p***** Es que, donde saliste en ese rango Igual nos tocaron buenos mejores Si, pero igual tenemos para ganar Si, si Te desconcentraste vos, Watt ¿Qué crees que te dijiste? ¿Vos? ¿Te desconcentraste? ¿Te desconcentraste o qué? Esto es igual No 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 se puede perder Si jugar No pasa nada Me juego igual que si Solamente cuando me hable Me gusta mas Ah, si, aparte estoy volado O si, peor Es muy volado ¿Ronaldiño lo hizo esto? ¿Ronaldiño es volado? Ahí está Ahí se me muere por favor Uy, buenos videos con Rick Flag Rick Flag siempre sale con Rick Flag Y con mis amigos Rick Flag Ah, esa hueá Esa hueá Rick Flag Vamos chancho Ah, conchito madre Tara huele es que Quiero solo Es que se puede agonizar hermano Vamos a culear Hay que ser mas paciente No tiras así tan brígido Hay que matar esos conchitos hermano Ya culea La trae así pero las dos Más defensivo ¿Qué haces esa mierda? ¿Estás en esa jugada culea? Voy Tú, 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 tú Mira, tú Bolea No, bolea No, bolea que la cagamos No, no entendimos Yo que te había dado el paso al lado Te lo tiré muy fuerte Y después Lo iba a pegar yo y lo trancaste tú Así es como van a hacer las cosas Ya pero vamos por uno no No Le tank Hoy ya no puede verle tank Le echaron por viejo Nooo, le echaron por pelea blanca Le echaron por pelea blanca Por cogete grueso Ahora No 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 Ah, co teoría le veo Vamos ¡Hola! ¡Oye! ¡Eso es igual! ¡Ahí está! ¡No huele pero bueno! ¡Oye! ¡No he pegado! ¡No le tengo a la pelota! ¡Tengo 8 puntos! ¡Todo cagón! ¡Todo cagón! ¡No! ¡La toca de ahí! ¡No! ¡Qué le va a bici! ¡Vuelve! ¡Uy! 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 ¡Andale, dale! ¡Buena, güey! ¡Vamos, vamos! ¡Tenía para hacerla ahí! ¡Si, si! ¡La toca ahí nomás! ¡Ah! ¡A ver si está! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Ah! ¡Esto te pegué, güey! ¡Ay, güey! ¡No tengo miedo! ¡A la izquierda! ¡Vamos! ¡La cagó! Podría tirar un centro, pero... Iba un poco rápido ¡La cagó sin querer! ¡La cagó sin querer! ¡Tuto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Comilón! ¡Oh! ¡Fue el comilón te va a hacer! ¡No! ¡Guatón se estuvo bien! ¡Torta de jamón! ¿Yo tenía nitro, Guatón? ¡Torta de jamón! ¡Ah! 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 ¡Torta de jamón! ¡Ah! ¡Ah! Que smells de me de Cagetanin! No. ¡Se manifiesten che! ¡Vadió. Cailletana. Adriana. No sé! ¿Quién es el comienzo? No, 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 no. Una sirena, ¿eh? A ver, a ver A ver, a ver Tengo que subir al tiro, que weón ¿Cómo no va a subir? ¿Soy el entry de esta weón? ¿Tú viste? Sí Bueno, bueno, bueno Se va a tener que ganar dos más Yo creo Yo quiero jugar en mi Estás tranquilo, viejo Ya, vale A izquierda Ah, lo tenemos Se pirata, chale Ay, me pirata Pero este bomb me lo regaló Pero chale Relaja, tío El loco me pegó, weón A ver, por eso te... Dale, 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 dale Por eso te voy a inhibir el entry Chuncha eso, weón El loco me pegó Le tengo que pegar Toma, pula Se acabó la weón No, le hicieron pico Eso No se salvará, viejo Oh, bueno Pensé que iba a entrar sin ayuda Dale, mate Es de una oportunidad Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Delantero el colega Le he pegado un mes Qué hueá ganas de mensaje Qué hueá ganas de mensaje Me están cargando todos los mensajes en el grupo Me están cargando todos los mensajes en el grupo Encima, eh Estaba salvo Si, me la veo, estoy solo Oh, le veo, le veo Dale, dale, estoy solo Estoy solo Estoy solo Me culo Uy, me culo Me salto, weón Me gustó el nevelo A ver Uy, salto justo No te arreglo Jotame, se fue a jugar No No No, no Jajajajaj Estás detuviendo Va al arco, pero necesita ayuda Ay, weón Ahí está Uy, este estuvo de nuevo La bolita Jajajajaj A velocidad Vos peor Lleba uno por hora Aún no tenía niro, pues weón Jajajajaj A ver el salto sin querer Estoy, 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 estoy ¿Ya saliste ahí? Dale, dale, dale Están Rompe la tumba ¿Vale esta buena? Jajajajaj Lo notic Jajajajaj Jajajaj ¿Vale? No, no no, no, no Lo no, no No, no no, he Lo no No, no, no ¿Cose o no? ¿Con Jalilaque? Eh... ¿Se ponga? ¡Túmbala! 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 ¡Te own no me dice nada! ¡Qué pasa es que ya no te veo! No te veo... ¡Te own no me dice nada! ¡Jerdy! Te own no me dice nada Pase de muerte Otra, te voy a tirar el pase, güey Entonces, bye bye Pide de la que hay Pide de la que hay Ponte de costada La farandula Pide de la que hay Caí ¡Noooo! ¡Toma culo! Se me fue que me quedé un poquito atrás Tendría que haber seguido con la pelota, güey Tendría que haber Conchete madre Conchete madre Güey, soy un choco de mierda Güey Güey ¡Noooo! Eso no va complicado Güey, soy un choco goleado Güey ¿Estás jugando al champion? No puedo equivocarte Vamo' ¿Te pegué? No Ay, güey, antes de que está ahí ¡Aaah! ¡Aaah! Voy a la hecha una con el culo Me la pillé al frente, güey Ya vamos, vamos Estoy muy abierta, güey, no? ¿Sí? No No ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Puta! ¡Aaah! ¡Aaah! bueno tengo que hacer otro ciego vamos a ver este hueón ah, que se fue el jose uy, hueón, porque con chino madre no le he hecho un ciego nooo se cambia de neta si, de ¿te vas a pensar? no, es que los que juegan con eso es que hayan caleta me han hecho bastante la tuya tengan ese hitbox ¡Noooo! me he hecho que es la corneta este, hijo de puta tengamos, ganamos igual hijo de puta, te gane de mierde, hijo de puta, igual te gano ¡Noooo! ¡Bien coleado! ¡Vamos, vamos! el otro, no puedo irse a la enta porque iba de lado normal que le vea gatos de negra y le vea barriga dale, dale izquierda, ah no, derecha no ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Uy! me hizo un tapón bueno, creo que es allí me salta me salta esperan po' ¡Noooo! ¡Y al quare luego Ok. 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 The gaya queen The gaya The gaya the gaya The gaya How's dependent The gaya ¿Ahora se salió el Angel Herculean? ¿Pero cómo? ¿Eh? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Ajá? ¿Por qué saliste? ¿Ahora? 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 Vamos, te lo agaramos si o si. Si o si. adentro es importante pegarle justo en medio de la pelota en el saque en medio de la pelota 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 un pego sigue sigue estoy en live en medio de la pelota 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 Perdón Me siento mal ¿Dónde toquen? ¿Subimos de nuevo, no? Yo creo que sí Esencia, división 4 Esa ¿Puedo estar así todo el rato con él? Ya si perdemos esta, no es que me ojo No, yo te digo No, yo te digo, yo te digo, no está bien Vale A la vez Dale, dale ¿Dónde manda el pelado? Eso No, lo veo ¿Ven más caldo? Centro, solo, automático No, voy a dar Se acabó la hueá Ah, le pegué un buen hortensio. Afuera. ¿Cansás? Justo. Dale, dale. ¡Conchete madre! Qué buena, ¿llegáis? No llegaba, no era difícil. Ese me cruzó, pero así, muy rápido. Me siento que hay como un límite, ya no podía andar más rápido. Sí, pues, tenía un límite. ¿Y si los culos ya están en ese límite? Es el supersónigo, es el supersónigo. ¿Pas pa'l lado, pa'l lado? Maradona. Cae al lado. Acá se ha llegado. ¡Bueno, bueno! ¡Vuelas! No lleva. No lleva ni que guarde el culo. Tu. Tu. No lleva... No lleva... No lleva... No lleva... Si le pegáis al arco, así No tengo que volar Como siempre, porque Cuidado, estáis solo contra el mundo El mundo está solo contra mí Ah, sí, al lado Para ver, a rebotar Pero eso fue un fake, ¿sí? Se usa arte, ¿sabes? Luego tiene que posicionarse Y lo engañe Es la manza finta, papá Pensó que iba, pero no iba Dale, dale, dale Se complicó la vida, se complicó la vida Y yo también No, dale Cuidado No, chego, regulean Sí, chego Tuyo, tuyo ¿Vale? Pimba Eh... A ver A ver Olé Vale 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 Entra, entra Concha que madre Me siento que yo acabo en esa esquina con la roda Ese loco le pega muchas veces de espalda Juega bien Me voy a dar culo Pero igual el caso y el alcaza Tu El único bueno que hizo yo Concha que madre No me voy a Open Completamente He pedido no Lo tiro 10 10 107 Casi llega el maricón Si No Ahora tengo la arte Me sirreteo Tengo que pegarle como desmarco Velazo 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 Ganamos Una más y puede ser Jump Ah si A ver si voy a dar ¿También está ahí división 4? No, división 3 Concha madre No Reventó el hijo de puta Cuidado picota Cuidado picota No bastardo culo Se sacó bien Fuera Fuera A ver A ver Presionando los culo Fuera Fuera De doors Polvenue Bises Tu 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 Vale Si 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 Yo se llevo, me voy a botar unos perritos Los gamers que hay que hacer, que útil Es lo mejor, me va a caer, ah, que el soda Que el chota, ah, hola, se ve A la vez, algo a saber Se están charreteando, si Ahora es tu buena la definición Bueno, ya, ya terminaron todo caso Todo puede suceder Ahí está, va a traer la palilla Vamos a darle a pegar Entonces aquí yo le pego Me he pegado el cubuleo No la hice, no la hice Tranquilo papito Vale, tranquilo Estoy al lado derecho Vale Ahí va Ah, le pegué con el otro Cuidado Chuchucha, pensé que iba a llegar Es que loco, le iba a pegar, ese le iba a pegar Sí, por eso no quisiera Pero se pasó de largo Y yo, yo considero Ibas a andar la vez Oh, gulio Dale, dale Dale Dale, dale 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 Ahora estoy disponible a jugar Licencia ¿Con el lado no? Con tu post Ah, subí el rey Tenía 20 de nitro Estoy echando la miaga Un perro en caja Buena vidrio, a la mierda Buena, muy buena Impresionarte ¿Qué le si echan? Paso, mierda Lo que es un hace bolado No habí tan técnico, pero tenia buena Buen posicionamiento Ahí está diciendo, ha hecho otro bolero Buen posicionamiento No soy técnico yo puedo con el arma No vamos a quitar acá, hombre Ya hablaste de bien de mí, güey, ya Me he chorrito La maldición La maldición La maldición mía es que siempre tengo que ser humilde Si no... Si no me hacen pick Eso Si no, el tiro empieza a perder y... No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, sí Ah, culé, me pegó Vamos a ver, me pego, no le pegue a la pelota A ver... Vale, vale Uh, volví a ver ahí Ay, no alcancé ya, colar GG Perdimos ¿Por qué no se rienda igual si quedó un minuto? ¿Por qué te vienen en fe? Pásico Ya no ¡Noooo! ¡Punche tu madre que estupidez! Yo le cambié de lado para salir Yo pensé que yo iba a pegar antes de que yo llegara Uhhh Llegué justo cuando le pegaste Sí Tendría que haber frenado, no va Porque siempre se me olvida frenar, wey Porque... No sé si le ha reaccionado a esa velocidad Pequea ¡Puedele! ¡Ohhh! ¡Puedele el cambio! Fue muy bien Fue muy bien ¿Por qué se hace con la montita? Sí, sí, lo hizo a propósito Vale, eh Ah, eh Por el externo 8-3 le estamos bajando Eh Dale, chile Me merezco el champ No se ve mal ¿Dónde se pasa? ¡Uy madre! ¿No se ve la chile? Dejó el partido Por penalti Bueno, ahora Que buena idea ¿Y? Subió champion ¡Ah! Subió Sácale fotito Sácale fotito Fotito No, fotito Listo Bueno, a ver Listo Está acá, fotito Ese fue el reto Lo logramos Championship Soy Championship Soy Championship Madre que sienta la alfa No Hay que seguir Te lo mereces Te lo mereces Hay que seguir Recibiendo desafíos ¿Vamos a jugar A Noem? Sí Voy a jugar a Noem